Este video es para las personas que piensan que distribuir flyers es lo más barato que puedes hacer porque no tienes dinero. Aquí te voy a contar cuándo y por qué dejé de distribuir flyers yo también, puerta por puerta. Yo, al igual que muchas personas, salía a distribuir flyers puerta por puerta. Y este fue el lugar donde puse el último flyer. Es más, aún recuerdo la puerta donde puse el último flyer. Jamás volví a poner un flyer yo en una puerta después de este lugar. Te voy a llevar ahí para contarte por qué. Así como recuerdo cuál fue el lugar donde me frustré y comencé o decidí comenzar a limpiar casas. También recuerdo este lugar que fue el último lugar donde vine a poner flyers. Pues mira, venía a lugares como este en la noche. Comenzaba a trabajar desde ahí atrás porque siempre hay security, ¿verdad? Y venía puerta por puerta. Distribuyendo flyers. Y pues date cuenta que aquellos de ustedes que lo han hecho ya saben, ¿verdad? Que es tardado. Venir, acercarte, poner un flyer, ir a la puerta de enfrente, poner otro flyer. La otra puerta. Otro flyer. Y como que tratando de no hacer ruido, ¿no? Para que la gente no te vea o... Porque pues nos da como miedo que alguien vaya a salir y nos diga algo, ¿verdad? Mira, otro flyer. Ese día, cuando yo entré en este complejo, vi al security caminar por aquel lado de la reja para allá. Y como tiene dos entradas, por allá puedes entrar y por acá también. Que bueno, si el security se fue por allá, pues yo voy a empezar de este lado. Y me puse a distribuir flyers aquí por toda la orilla. Y pues los voy a llevar a la última puerta donde puse un flyer jamás. Y después de ese día dije, jamás voy a volver a salir a distribuir flyers en mi vida. Todos estos complejos, todo este complejo lo hice de... Creo que hice la mitad, ¿no? De flyers ese día y los voy a llevar allá arriba. Que está de subida todo. Entonces puse flyers aquí. En la noche ese día, era la primera vez que venía. Y pues, cuando es la primera vez que entras a un lugar, luego de noche, ya sabes, te pierdes. En realidad, yo andaba perdido. No sabía bien dónde estaba ese día. Y pues andaba con mis audífonos, oyendo música. Era tiempo de verano, era junio o julio, algo así. Me acuerdo que me costó un montón de trabajo pasar aquí. Porque andaba trabajando en esos edificios allá. Cuando vine a trabajar en este que estaba acá arriba del otro lado de la cancha. Me costó trabajo porque tiene una reja. Y ahí tiene una reja para brincarme. Para brincarme la reja subí por allá. Para brincarme la reja. Hice aquel lado primero, luego hice este lado. Es un edificio que está como solo. Y dije, bueno ya, de aquí empieza una hilera nueva de edificios. Estoy bien porque estoy del final, ¿no? De este lado, mira, ya es el final del complejo. Acá no hay nada. Todos los edificios están para allá. Dije, no, pues me quedó bien, salí bien. Andaba todo perdido, ¿verdad? Dije, salí bien. Comencé a, voy a comenzar en la mera orilla. Y me voy todos los edificios para allá abajo. Puse flyers en estas dos puertas que están aquí. Me vine caminando por este lado. Donde están todos los garajes. Y dije, pues los, los... Porque los edificios que tienen departamentos en medio, no tienen garaje. Entonces, llegamos a donde andaba ese día. Recuerdo que era de noche, ¿ok? Las... La una, dos de la mañana, algo así. Puse un flyer en esta puerta. Puse un flyer en esta puerta. Que está acá. En el rush, ¿verdad? Que andaba yo caminando rápido. Y aquí, cuando caminé para irme a la siguiente sección del edificio. Yo no sé si ustedes lo pueden ver. Yo no... Creo que ahorita mismo me acabo de... Ahorita mismo me acabo de confundir otra veces más. Yo no sé si ustedes lo pueden ver. Pero entre estos arbustos pasé así. Y ahí se ve como que la banqueta está derecho. Corte. Esto estaba bien oscuro. Esa lámpara que está allá arriba no estaba prendida ese día. Esto estaba bien oscuro. Yo paso por aquí entre los edificios, entre los arbustos estos. Y mira, aquí hay un escalón. Y está bien resbaloso. Están estas piedritas aquí. Entonces paso aquí. Aquí me resbalo con las piedras. El pie se me va chueco. Caigo aquí. Y mi pie se me lastimó. Casi se me rompió el tobillo aquí. Entonces aquí me caí. Aquí me caí al suelo. Y me acuerdo... Míjate, esto me va a tirar ahorita. Me acuerdo que quedé tirado aquí en el piso. Con un dolor. No tienes idea. Y me rodaba aquí en el piso así del dolorazo que tenía. Porque se me había lastimado el pie. Y me acuerdo que me agarraba mi pie así nomás. Y no había nadie. Eran como las dos de la mañana. No me vaya a ver alguien ahorita aquí haciendo show. Pues me quedé un rato aquí tirado. Casi como unos 15 minutos yo creo. Me acuerdo que como era tiempo de verano. Las cucarachas de aquí alrededor. Porque pues aquí en el verano hay mucha cucaracha. Por las plantas. En fin. Me estuve mucho rato. Me traté de parar varias veces. No podía apoyar el pie. Me dolía mucho. Le llamé a mi esposa. Le llamé a mi esposa. Eran las dos de la mañana. Y le dije ¿sabes qué? Yo creo que eran como las dos de la mañana. Le dije ¿sabes qué? Se me lastimó un pie. No puedo caminar. Me dicen ¿dónde estás? Pues estoy aquí tirado en un lugar. No sé dónde estoy. En un complejo. No sé exactamente bien dónde estoy. Puedes venir. Pero teníamos nada más un carro. Y le digo llámale a Karen. Karen era mi sobrina. Le digo llámale a Karen. A ver si ella puede venir. Y me acuerdo que le llamó. No le contestaron el teléfono. Pues era de madrugada ¿verdad? Y me dice ¿qué hago? Dice le llamo una ambulancia. Mi esposa bien desesperada ¿verdad? Ahí. Y yo le digo ¿sabes qué? No pues déjame. Déjame que me quede un rato aquí. A ver si me puedo ir. Entonces. Pasé. No sé. Pues alrededor. Yo creo unos 30, 40 minutos aquí. Aquí estaba. Créeme. Los 30, 40 minutos que estuve aquí tirado. No estuve aquí tirado todo el tiempo. Me senté aquí. Me senté. Después me arrastré. Me senté aquí. Tenía mi pie estirado. Me quité el calcetín. A ver. Cómo. Cómo estaba mi pie. Si lo tenía lastimado o qué. Este. Ya se me había inflamado. Ya tenía un. Así bien grande. En fin. Me costó mucho trabajo meterme el zapato. Me arrepentí de haberme lo quitado. Y empecé a caminar. Dije. No pues me tengo que ir de aquí. No me puedo quedar aquí toda la noche. No estaba haciendo frío. Estaba haciendo calor. Entonces. Ahí me tienes. Caminando con el pie. Bien lastimado. Y me vine por aquí. Así como. De brinquito. ¿Verdad? Brincando así como. Como así. Y agarrándome aquí de las paredes. De los aires acondicionados. Y dije. Pues. El carro. El carro lo dejé hasta allá abajo. En la oficina. Entonces cuando salí. Aquí no había nadie. No había nadie. Estaba todo vacío. Oh. Una cosa. Dejé todos los flyers que traía. El puñote de flyers que traía. Porque cargaba una mochila. La dejé tirada ahí. Ya no me la traje. Porque no podía. No podía ni conmigo. Imagínate. Cargarlo de alguien. Y cargaran los cochinos flyers. ¿No? A este pasillito. Entre los arbustos. Y a este escalón. Los odié por meses. Por meses. Y los maldecía. De hecho. Cada vez que me acordaba. O cada vez que en la casa. No podía caminar. Porque tenía que. Ir al baño. O tenía que prepararme algo de comer. Y no había quien me ayudara. A moverme. Y me andaba arrastrando. Como. Como un gato. ¿No? Con el pie así. Y me acordaba de este lugar. Y lo maldecía. Bueno. Decía groserías. La verdad. Pero sabes que. A este pasillo. Y a este escalón. Le debo. El que mi mente. Haya tenido que trabajar. Pensando. En una alternativa. Porque ya que no podía salir. A poner flyers. ¿Qué iba a hacer? O sea. ¿Cómo iba a seguir atrayendo clientes? Y el negocio estaba en un punto. Donde. Empezaba a crecer. Yo estaba haciendo mucha publicidad. Todos los días. Salía a poner flyers. Todos los días. A las nueve. Diez de la noche. Casi siempre a las diez de la noche. Era la hora a la que me iba. Y trabajaba hasta las cuatro. Cinco de la mañana. Poniendo flyers. Y después mi esposa. Trabajaba durante el día. Con la gente. Trabajando. Poniendo. Haciendo el trabajo. Que venía saliendo. Esto me había. Yo pensaba. Que esto. Me había arruinado la vida. Por unos días. Pensé. Maldito. Como sea. Quería demandar al complejo. Que si lo hubiera podido hacer. Esa luz debió de haber estado prendida. Para que yo no me cayera aquí. Esos arbustos. De hecho. Hoy en día. Esto sigue siendo un peligro. Para mí. Yo digo. Esto sigue siendo un peligro. Alguien todavía se puede caer aquí. Si no. Es que más de uno. Ya se cayeron aquí. ¿Sabes de qué fue de lo que me acordé? Que tenía una página de internet. Que había mandado hacer. Había mandado hacer una página de internet. Y no la había utilizado. Entonces empecé. En la cama. Estuve en cama. Pues seis meses casi. Con el pie malo. No podía doblarlo. No podía moverlo. Lo tenía. De hecho. Lo tenía enyesado. Este. Me acordé de la página de internet que tenía. Y empecé a trabajar en ella. Empecé a hacer anuncios. En las redes sociales. De la página de internet. Eso fue lo que me ayudó. A darme cuenta. Fíjate. Yo. 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 Cree en lo que tú quieres. Pero yo digo. ¿Cómo Dios planea las cosas para uno? Porque realmente. Yo estaba. Necio. A poner flyers. Todos los días. Yo decía. Este es el camino. Hay que poner muchos. De vez en cuando. No. De vez en cuando. Seguido. Le pagaba a alguien. Para que fuera conmigo. Ya. Cuando yo empecé. No tenía para pagarle. Pero después. Sí podía poner a alguien. Mi sobrino iba a trabajar conmigo. Personas en la home depo. Que yo pasaba. Y les pedía. Que se vinieran la noche. A trabajar conmigo. Algunos me quedaban mal. Pero. Muchos sí vinieron a trabajar conmigo. A distribuir flyers. Y esto era algo que yo estaba bien necio hacer. Ahora dime tú. ¿Cuántos flyers pones a la vez? Puerta por puerta. Puerta por puerta. Puerta por puerta. Uno a la vez. Uno a la vez. Cuando empecé a utilizar mi página de internet. Y a distribuirla en las redes sociales. Me di cuenta que un solo posting de Facebook. Le llegaba a dos o tres mil personas. En un grupo de Facebook. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? O sea. ¿Qué sé yo de la persona que vive adentro de esta casa aquí? No sé nada de ellos. Pero si me meto en un grupo de Facebook. De realtors. O de doctores. O de trabajadores de un hospital. Al menos sé que todos ellos son realtors. Trabajadores de un hospital. Doctores o algo así. Al menos sé algo de cliente. O del posible cliente. Entonces. El haber. El haberme caído aquí. El haberme lastimado el pie. El haberme tenido que ir a la cama. Por muchos meses. En realidad fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo no lo miré así al inicio. Yo maldecía este lugar. Es más. No lo bendigo todavía. Pero lo maldecía. Pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque me sacó de la mentalidad que tenía terca. De que no es que flyes. Y es que flyes. Y es que flyes. Haz tu página web. Eso es lo importante. Eso es lo que te quiero decir al final. Haz tu página web. Mándala a hacer donde tú quieras. Mándate a hacer una. Porque eso te va a ayudar a distribuir tus servicios. Perdón. Eso te va a ayudar a distribuir tu publicidad. Más efectiva. Es mucho más rápido hacerle un posting a miles de personas. Que ir a poner un flyer a la vez. Y yo no lo entendía tampoco. Yo estaba necio a poner flyers. Uno a la vez. Uno a la vez. Uno a la vez. ¿Ves? Yo creo que yo trabajé al menos dos horas poniendo flyers. Me hubiera tardado al menos otras dos o tres horas más terminarlo. ¿Y cuántas personas viven aquí? O sea, ¿cuántos departamentos son? No son ni mil. Ponle tú que sean mil. Pero un posting de Facebook. Puedes tener cinco o diez mil personas en un grupo. ¿Y sabes cuánto tiempo te tardas? Minutos. Mándate a hacer una página de internet. Es lo mejor que puedes hacer el día de hoy. Es lo más barato también. Es lo más barato que puedes hacer. Una página de internet. Te permite llegar a miles de personas a la vez. A través de las redes sociales. Hey YouTube. ¿Ya están aquí? Qué bueno que se tomaron el tiempo para ver el video. Espero que les haya gustado. Casi tardé medio día haciéndolo. El lugar no está ni siquiera cerca de mi casa. Tuve que viajar hasta allá para hacerlo para ustedes. Espero que haya sido entretenido. Pero más que ser entretenido. Espero que los haya concientizado también. Yo personalmente considero una página de internet. La herramienta más importante para tu negocio el día de hoy. No por nada Amazon, Uber, Google, Facebook y muchas otras más compañías que se dedican a hacer ventas han tenido tanto éxito. Hay una que se llama Hendy.com y otra que se llama Tidy.com que tú las puedes visitar. Son de limpieza. Ellos no hacen la limpieza. Ellos solamente consiguen los trabajos de limpieza y se los dan a personas a que vayan a hacer el trabajo. Y están por todo el país. ¿Cuál ha sido su éxito? Su página de internet. Cuando yo comprendí esto, gracias a haber estado meses en la cama sin tener alternativa para poder salir a caminar, tuve que obligarme a pensar en algo más. El haber recordado que tenía esa página de internet y el haber empezado a trabajar en ella haciendo postings en Facebook, videos de YouTube, postings en Instagram y tweets todos los días, muchas horas, desde muy temprano hasta muy tarde, no funcionó de inmediato, pero el éxito que trajo a largo plazo fue mucho más grande que el éxito que me pude haber ocasionado yo mismo repartiendo flyers. Porque como lo dije antes, era repartir un flyer a la vez y aquí o un posting o un tweet le llega a miles de personas. Así que, para mí, una página de internet es lo más importante que tu negocio puede tener el día de hoy. La gente que busca servicios en internet no se está entreteniendo como las personas que buscan productos. Cuando buscan un servicio como house cleaning, commercial cleaning, alguien que venga a limpiar la yarda como lawn service, alguien que venga a pintar la casa como painting services, no se está entreteniendo esa gente. Están tratando de comprar el servicio e incluso la gente no busca los servicios a menos que tenga el dinero para comprarlo. Porque tú no te pones a buscar quien venga a reemplazar algo en tu casa o arreglar algo de tu casa que está mal. A menos que tengas el dinero para arreglarlo. Entonces empiezas a buscar y nuestros clientes no son distintos. También quiero decirte, desde el primer video que yo hice, siempre he dicho visita mi página de internet. Visita mi página de internet, AcademiaDeLimpieza.com AcademiaDeLimpieza.com me ha dado a ganar miles de dólares. Allí es donde se convierten mis clientes. La gente va, visita la página, lee lo que he escrito ahí o lo que alguien me ayudó a escribir, porque algunas de las partes que están escritas en las páginas, alguien me ayudó a escribirlas. Se convencen y me llaman por teléfono y me compran asesoría o me compran páginas de internet o me compran logotipos, gracias a la página de internet. También mucho del éxito que tuvo mi negocio de limpieza fue debido a la página de internet. Por eso te recomiendo que tengas una. Y voy a seguir hablando un poco más de esto para informar a la gente cómo se hace una página de internet, qué cosas debe de tener, qué cosas deberías de no poner en una página de internet, cómo se selecciona un dominio. En fin, mucha más información acerca de las páginas de internet voy a seguir dando. Y hablando de las páginas de internet, si quieres mandar a hacer una para tu negocio, una página bien estructurada, con un diagrama de venta, y con el contenido adecuado que enganche a tus clientes a leer y que los invite a comprar, danos una llamada. El número de teléfono está en la descripción del video. También puedes visitar mi página de internet, Academia de Limpieza punto com, en donde vas a encontrar información. O envíanos un correo a Academia de Limpieza arroba gmail punto com. Amigos, les doy un abrazo caluroso a todos ustedes hasta allá donde están del otro lado de la pantalla. Los quiero, los aprecio. Muchas gracias por su tiempo que se toman para ver estos videos. Y como lo he dicho antes, a todos aquellos con los que he platicado, soy el más afortunado de los dos por haber platicado con ustedes. A todos aquellos que ya son mis clientes, o que han sido mis clientes, y que siguen viendo estos videos, muchas gracias también, los aprecio de verdad. Hasta la próxima. Y quédate para ver el resto del video. Este pequeño caminito aquí, por mucho tiempo lo vi como el camino a mi desgracia. ¿Verdad? El pasar por este lugar aquí, hasta lo llamaba así, el camino a la desgracia. ¿Verdad? Pero de hecho, hoy me doy cuenta que este fue el camino a una mejor vida. Porque lo que me pasó en ese momento, y no me di cuenta, me llevó nada más a pensar en algo distinto. Como decía, una alternativa. A vivir una vida mejor. Me llevó a vivir una vida mejor, porque realmente, el haberme caído aquí, el haberme lastimado, me ayudó a pensar en otra cosa, que no la hubiera pensado jamás. ¿Verdad? Y esta, la 3616, fue la última puerta, a la que jamás le puse un flyer. Pues salí aquí entonces, por este pasillo, y empecé a caminar, para bajar, el complejo, porque esto todo de bajada, y pues ese era ya un challenge, ¿verdad? Bajar. Y me venía agarrando de las cosas, pero cuando llegué aquí, ya no tenía de qué agarrarme, mira. O sea, me venía agarrando del edificio, pero cuando llegué aquí, no creo que aquí, sabes que aquí me agarré los carros, pero cuando llegué aquí, para cruzar de aquí a aquí, me costó un trabajo, y aquí no había carros estacionados, así que no tenía de qué agarrarme, ¿ves? Y tuve que bajar todo el complejo, me llevó casi una hora, bajar todo este complejo. Pues vamos ahí bien rápido. Hasta que llegué aquí, donde está este carrito gris, aquí estaba estacionado mi carro, pero como estaba de bajada, pues, ¿qué crees? Que me voy dando cuenta, que las luces de aquí adentro, estas lucecitas, se me habían quedado prendidas, y el carro no tenía pila. Así que, como estaba de bajada, había que empujarle, el carro estándar, y para allá está de bajada también, yo decía, no, pues, si lo logro sacar aquí, y esa reja se abre, de pura suerte entra un carro, y esa reja se abre, y empuja el carro un poquito, lo dejo ir ahí, cuando la reja esté abierta, lo voy a poder prender, porque es estándar. Y pues, con el pie roto, amigos, y que casualmente, una persona llegó a estacionarse aquí, cuando yo estaba abriendo la puerta del carro, le pedí que si me ayudaba, casi, que él solo tuvo que empujar el carro, para sacarlo aquí un poquito de reversa, y ya le di las gracias, me subí, estuve esperando un rato que entrara un carro, y cuando entró el carro, al fin, quité el pie del freno, mi carro empezó a rodar despacito, 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 cada vez fue acelerando más, hasta que ya aquí, al fin, por la bajada, este, dije, esta es mi única oportunidad, más vale que lo arranque en esta, pero sí, puse la velocidad, solté el clutch, y el carro arrancó, y me fui manejando hasta mi casa, y me fui manejando hasta mi casa,